Eder Militao. Ha perdido la pelota, no lo pueden permitir en ese lugar. Despeja el centro a Thiago Silva. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Estaba para gritar el gol, ahora gritan todos el nombre de Lloris. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Y ahí se viene el rechazo. ¡Ahí está el tiro! ¡Ahí está!